Medidas anunciadas menos de una semana antes de que comience el curso escolar, medidas que son absolutamente deslavazadas, inconexas, incoherentes, que llegan tarde y que llegan mal, que si se produjeran ni siquiera serían capaces de garantizar esa ratio de 20 alumnos por aula, porque no hay una contratación de profesores suficiente y tampoco hay una ampliación de los espacios educativos en las aulas para que se pueda producir esa ratio segura. Y por lo tanto es un plan que no garantiza las condiciones de seguridad ni para los niños, ni para las niñas, ni tampoco para los trabajadores, docentes y otros trabajadores de la educación en la Comunidad de Madrid. Es un plan que además no ha sido consensuado ni con los equipos educativos, ni con los sindicatos, ni con la comunidad educativa, ni con padres y madres. Un plan que, repito, llega tarde, llega mal, con medidas absolutamente insuficientes y que no garantizan esa vuelta al cole segura que en el caso de Más Madrid llevamos pidiendo un plan más de cuatro meses. Desde mayo de este año la comunidad debería haberse puesto a trabajar junto con el Ayuntamiento en buscar garantizar esas condiciones seguras. No es eso lo que tenemos a la vuelta de la esquina, tenemos una vuelta al cole, repito, desordenada, inconexa y con pocas garantías de seguridad para niños, para niñas, para familias y para trabajadores. Creemos, por otra parte, que no es una novedad en la gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno de Díaz Ayuso. Falsa fue la contratación de rastreadores, falso fue el refuerzo de profesional sanitario que anunció en mayo y, por lo tanto, creemos, falsas van a ser las promesas de reducción de ratios y de salud y seguridad en las aulas de Madrid. Esperamos confundirnos, pero creemos que no va a ser así.